Buenas, soy Ana Pérez, ortodoncista en Vélez y Lozano. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es la retención después de finalizar un tratamiento de ortodoncia. Consta de dos tipos. Uno, el retenedor fijo, es una especie de alambre que va por detrás de los dientes de colmillo a colmillo. Lo ponemos con un adhesivo, un pegamento que es totalmente transparente y suave. Y luego tenemos por otro lado la retención removible. Es una especie de plástico invisible, muy duro, muy rígido, para que los dientes no se muevan y te lo pondrías por las noches. Es importante que seamos muy disciplinados con este tipo de retención para que los dientes, como hemos dicho anteriormente, no tiendan a ir a su posición inicial.